¡Hola Clara! ¡Hombre María! ¿Cuánto tiempo? Cuéntame. Pues mira, aquí estoy. Vengo a hacerte una consulta. Estoy un poquito preocupada porque llevo un par de días con dolor de garganta, me molesta el tragar, no sé si he tenido alguna decimilla de fiebre y me preocupa tener alguna infección en la garganta. Marín, ¿te has hecho algún test? No, no, creo que no tengo COVID. Marín, no te hablo de ese tipo de test, te digo el test del streptococco. Ah, pues no tenía ni idea, no sabía que existían ese tipo de test. Sí, pues son unos test que identifican la presencia de streptococco, que suele ser la bacteria que suele causar la mayor parte de casos de infecciones de garganta, amigdalitis, faringitis... Ah, pues no me he hecho ningún test de hecho. Es que es súper nuevo, si quieres te cuento un poquito más. Pues sí, me interesa. Pues venga, voy a por ello. Genial. Bueno, Clara, pues enséñame ese test. Vale, pues es este test de aquí. Es un test de autodagnóstico, como los tipos del COVID y del saliva, pero en este caso la muestra la vamos a coger a un nivel mucho más profundo. ¿Y si sale positivo? Vale, si sale positivo estaríamos ante un caso de posible afaringitis o casos de anginas causado por el streptococco, que son unas bacterias. Y en este caso, pues deberíamos acudir al médico para que nos mande un tratamiento muchísimo más específico. Vale, perfecto. ¿Y en caso de salir negativo? Vale, pues si sale negativo, dependerá un poco de los síntomas, a no ser que se te complique, pues podríamos tratarlos con antiinflamatorios, con algún caramelo para chupar o también incluso con algún spray anestésico. Vale, genial. Pues nada, vamos a hacerlo. Venga, pues vamos. Claro, pero aquí hay un montón de cosas. ¿Nos explicas para qué se utiliza cada una? Mira, esto de aquí es el hisopo y es donde vamos a coger la muestra de la garganta. Estos serían los dos reactivos que vamos a mezclar para poder leer el resultado. Y este es el cassette donde vamos a leerlo. Vale, María, pues lo primero que vamos a hacer es ir preparando el reactivo. Y en este caso tenemos los dos botecitos y vamos a mezclar cuatro gotas de uno con cuatro del otro. Y los vamos a mezclar bien, ¿vale? Ya hemos echado las cuatro gotitas y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo todo. Y lo vamos a dejar reposando porque ahora es cuando te voy a tomar la muestra. Bueno, María, pues voy a cogerte la muestra, ¿vale? Vale. Espera, espera, espera. ¿Esto me va a hacer daño? Eh, tranquila que no, porque voy a ir muy despacito porque tengo que coger la muestra con mucho cuidado de no tocar otras partes de la boca. Así que tranquila. Vale. Vale, pues ya está, ¿ya? ¿A que no te ha molestado? No, no, para nada, ya está. Lo has hecho muy bien. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es mezclar la muestra que te he tomado con el reactivo que hemos preparado antes. Entonces lo vamos a mezclar bastante bien y vamos a dejarlo reposar porque voy a echarlo ya en un minutito. Lo vamos a poner en el cassette. Vale, pues ahora voy a echar tres gotitas en el pocillo. Uno. Y ahora hay que esperar. María, María, que ya está el resultado. A ver, Clara, ¿qué es lo que ha salido? Pues mira, ha salido negativo porque solo te ha salido una línea, la del control, que eso significa que el test está bien hecho. Si hubiese sido positivo, pues no hubiese salido dos líneas. Así que tranquila, que tu dolor y tus molestias de garganta no es por este tococo. ¿Y entonces qué me puedo tomar? Pues tranquila, que ahora me he mostrado, te recomiendo algunos antiinflamatorios o algún caramelo para chupar con anestésico. Genial, muchas gracias. Ya da.